Llega a la provincia de Mendoza para presentar Hilda, una maestra muy especial. Y eso que hemos tenido, maestras especiales, se nos lleva a recordar momentos de cuándo íbamos a la escuela. Carla Laneri, bienvenida a Mejor de Mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un placer, muy bien. Contentos de tenerte por acá, Carla. Por favor, el placer es mío, gracias por la invitación. Ya estoy con muchas ganas de estar ahí el sábado. Qué lindo. Bueno, y además te digo, Lucas, un gran fanático tuyo, porque me decía, amo los personajes que hace Carla. Y te digo que Hilda, la maestra, es una de mis favoritas, que van a poder ver, por supuesto, en el Teatro Plaza. Es este sábado a las 21 horas. Y me imagino que no va a ser la única Hilda, ¿no? Empezar ese escenario. ¿Venís con otros personajes también, Carla? Un poco así, digamos. En realidad está Hilda todo el tiempo, pero ella misma se va medio transformando en otros personajes. Pero es la gran protagonista. Exacto. Sí, sí, sí. La hora se trata de ella y su última semana antes de jubilarse. Me encanta. Y para los que no la conocen a Hilda, o no la han visto quizás en las redes sociales, ¿cómo es y qué la convierte en una maestra tan especial? Y, bueno, es una maestra que ya tiene muchos años de docencia. Mucha experiencia. Pero sobre todas las cosas es tierna, digamos. Para mí es como un personaje tierno que quiere a sus alumnos y quiere a sus colegas. Claro. No es jodida, no es la que te hace la vida imposible. No, no, no. Cero. Todo lo contrario. Creo que por ahí está medio basado en mí en el sentido de que, viste, se le pasan un poco por encima. Viste, cuando te pasás de buena. Claro. Empezás a ser buenuda. Pero tal cual. Sí, sí, sí. Me encanta. Carla, tenés muchos personajes. Tenés Hilda, tenés el papá de Juancito, tenés la psicóloga. ¿En qué te basas para componer esos personajes que son tan graciosos y tan característicos cada uno? Y yo creo que en la vida real, en el día a día, a veces, viste, uno, no sé, va a comprar algo a la verdulería, o sea, donde sea, y ya te topás con todos los personajes. Uno mismo es un personaje. Así que no hay que buscar tanto, en realidad. Creo que todos los días encontrás algo para teatralizar, por decirlo así. En la vida misma, ¿no? En lo cotidiano. Sí, seguro, sí, 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 sí. Todas las familias, amigos, vemos a cualquier lado y ya te digo, hay personajes, nosotros mismos creo que somos todo el tiempo un personaje, así que con eso ya tenés el material, digamos. ¿Y primera vez en Mendoza que llega la maestra Hilda a presentarse? Sí, 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 la primera vez. ¡Qué lindo! Intentamos ir antes justo de la pandemia, se cerró todo y no pudimos ir, así que ahora nos sacamos las ganas o vamos a estar ahí. Muy bien. Por suerte ya, sí, 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 sí. Podemos disfrutar de estar en esa hermosa provincia. Yo había ido a jugar con otra cosa que es un montón de tiempo. ¿Cómo? Perdón. No, digo, en un teatro como es el Plaza, que es de los más bellos que tenemos acá. Es muy grande, es importante. Verá, bueno, lo conoceré. ¡Qué emoción! Son muy creativas a la hora de componer tus personajes y también recuerdo durante la pandemia que hacías muchos vivos, me incluyo que me metía, me acuerdo que jugabas a los Sims y todos acotábamos sobre el personaje. Verás que soy fan tuyo, sí, sí, que te sigo hace mucho. Y también creo que es muy divertido la espontaneidad que tenés a la hora de recrear, porque a veces te tentás con lo que estás haciendo, diciendo, y creo que tiene ese plus de simpatía y de gracia en los personajes. ¡Qué grande! Bueno, primero gracias por sumarte a los videos, a los videos. Gracias por la buena onda. A mí me gusta mucho improvisar siempre, incluso en la obra que está, si bien tiene un relato y tiene un guión, siempre, siempre nos permitimos improvisar y eso le da como, no sé, una cosita linda, ¿no? No nos cansamos y creo que eso también lo nota la gente, digamos. ¿Y cómo es el formato de la obra, Carla? ¿Sos vos solita en escena y esos personajes que van entrando y saliendo? ¿Te acompaña más elenco, escenografía? ¿Cómo es más o menos esa puesta en escena para ya ir imaginándonos? La obra es, bueno, estoy sola actuando con Hilda y, bueno, no es que Hilda existe, yo ya estaba relojando. ¡Claro, sí! En alguna parte está. No, estuvo con el personaje de Hilda. Hay un músico en vivo que es un percusionista y que también compuso temas que están en la obra. Y la escenografía es bien, bien simple, solamente hay una especie de cama y nada más. A mí me gusta casi nada, casi nada, ni pantalla, ni nada. No se falta más. Claro. Me encanta. Sí, a mí me gusta eso, que eso ya viste. Hay todo tipo de teatro, pero disfruto mucho de como de imaginarme los ambientes, ¿no? Y que la gente se imagine que eso existe, aunque no estés, digamos. ¿Alguna vez te imaginaste, Carla, la repercusión que ibas a tener en el presente con tus personajes, en redes sociales, la posibilidad de hacer teatro cuando comenzaste con los primeros personajes, los primeros videos? No así, no como por suerte, digamos, se está dando, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sí lo hice con la intención, de pronto, de que la gente pueda ir al teatro, porque, bueno, es como de lo que trabajo, digamos. Claro. Digo, bueno, sí, si puedo hacer que vayan al teatro o si puedo hacer que vayan a mi clase, es joya. Y fue más de lo que esperaba, eso seguro, sin duda. ¿Y siempre tuvo una beta humorística tu carrera como actriz? Como actriz, no, no. De hecho, me encanta actuar todo. Me encanta actuar. Drama, comedia, lo que venga, lo disfruto. Sí, en las redes y en la obra que hago para los seguidores, por decirlo así. Sí, es comedia. Sí, sí, obviamente es comedia. Sí, aparte creo que también tus personajes tienen como ese humor naif dentro de todo, si bien son caricaturas de distintos prototipos, como la maestra, la psicóloga, nunca llega a ofender. De hecho, la gente empatiza con el personaje y se siente identificado. Ha hecho hasta en su momento, me acuerdo de una parodia de Mirta, que era una Mirta del 4020 más o menos, que era hasta robótica. Y era muy simpático. Todos tus personajes tienen mucho humor y esa cuota de empatía que le aporta a la gente, que me parece que es fundamental a la hora de hacer humor, que no es un humor que ofenda. Qué grande. Bueno, sí, para peleas, como que no, me pone muy nerviosa, ¿viste? Porque cuando te comentan algo y demás, como que no la paso bien, entonces creo que tampoco sirvo para hacer algo muy, no sé cómo decirte, ¿no? Me lo permito más en el teatro. En el teatro sí me doy como más, a ver, no, obviamente no es mi estilo, digamos. Pero sí me permito correrme un poquito más en algunas cosas porque hay otro tiempo, uno puede contar otras cosas, como que el tiempo es distinto. Pero en un video por ahí de 30 segundos, no es como que no tenés mucho tiempo de decir lo que pensás y generar toda una batahola. No, claro. Le podés dar más contexto quizás, obviamente. Carla, vamos a repetir la invitación para que los mendocinos no se pierdan este espectáculo. Es en el Teatro Plaza, la cita, este fin de semana, sábado 12 de noviembre y podés encontrar en entrada web, esa es la página, los tickets para comprarlos de manera online. Por supuesto, en la boletería del teatro siempre está la posibilidad de comprar, pero está bueno anticiparse, guardar ese lugarcito. Y la invitación también a seguirla a Carla en las redes sociales. La encuentran como Laner y Carla. Les digo que se van a reír muchísimo. Se van a sentir identificados, te digo, con sus personajes. O se van a acordar quizás de una maestra que tenían, una psicóloga, que conocen, que repite todos estos patrones tan divertidos que propone Carla allí en sus videos. Carla, ha sido un placer. Todos los éxitos para esta función en Mendoza. Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias por su tiempo. Espero que, bueno, encontrarlos ahí en el teatro. Están súper invitados. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy ansiosa de estar en esa provincia tan hermosa. Qué lindo. Gracias, Carla. Un placer. Un beso enorme, Carla. Estoy muy amable. Chau, chau. Un placer. Un placer. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y nos vemos el fin de Función este sábado 12 en el Teatro Plaza para no perdérselo. Me encantó.